La palabra de la vida, confío en ti, Señor, mi palabra es eterno. La palabra de la vida, confío en ti, Señor, mi palabra es eterno. La palabra de la vida, confío en ti, Señor, mi palabra es eterno. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea gozado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mirobre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si dejen un veneno mortal, no les hará daño. Y pondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a dedicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. La cronología de los últimos días de Jesús entre nosotros es simple. Jesús muere, resucita al tercer día y nos cuenta la Escritura cómo después de su resurrección, durante cuarenta días, se estuvo apareciendo a los discípulos. Si contamos del día de la resurrección, la ascensión la tendríamos de haber celebrado este pasado jueves. Y así se ha hecho siempre, hasta que hace unos pocos años, no sé muy bien por qué, se fueron pasando las festividades que caían de esta semana a los domingos. Pero es mejor el jueves, al punto que teníamos un refrán que los mayores lo conocen mejor que yo. Tres jueves hay en el año que reduce más que el sol. Jueves santo, corpus Christi y el día de la ascensión. Bueno, porque aquellos tres jueves que arrucían más que el sol, nos queda el jueves santo. Y porque da cosa que el jueves santo caiga el martes, que si no, también no lo hubieran cambiado. Así que la fiesta litúrgica, aunque su día era el jueves, el jueves de la ascensión, se traslada al domingo. Y ocurría además que Jesús marcha al cielo el día de la ascensión y diez días después el día de la ascensión. El día de la ascensión, el día de la ascensión, el día de la ascensión y el domingo que viene, que hubiera pasado los diez días, pentecostés. Entonces, nos apañaremos como buenamente nos éramos. Transcensión. ¿Qué celebramos en este día? Jesús, el Hijo de Dios, eterno como el Padre, se encarna y entra en la historia, se hace obvio con nosotros, predica la buena rueda con palabras y con gestos y da su vida en la cruz para la ascensión de nuestros pecados. A los tres días, a los tres días, resucita y después de los cuarenta días, el que se había encarnado y se había hecho uno de nosotros, regresa de nuevo al Padre. Los apóstoles se sienten en situación de desamparo. Han contivido con Jesús tres años, han escuchado la palabra, han visto los signos, han contemplado la muerte y la resurrección y de repente a Jesús se va. El libro de los hechos lo cuenta así. A la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una luz se levantó de la vista. Y cuando los apóstoles se quedan empobados mirando al cielo, y ahora que hacemos, aparecen los ángeles. ¿Qué hacéis mirando al cielo? En día de la ascensión, Jesús tiene una última palabra para los apóstoles. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Desde entonces hasta hoy, la fe cristiana es algo que se vive y se anuncia. Y se anuncia a toda la creación y en todo momento. Por eso, la iglesia ha sido siempre una iglesia misionera. Hemos recibido de Dios, del mismo Cristo, un mandato. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Y hoy, ese mandato sigue siendo igualmente pánico e igualmente urgente. Y los apóstoles se lo tomaron tan exilio que se fueron a predicar por todas las partes. El tiempo de Pascual es un tiempo en el que leemos el libro de los hechos de los apóstoles. Y es impresionante, es apóstoles, con qué fuerza y con qué convencimiento predicaba el Evangelio. Nosotros hoy, ¿qué actitud hemos tomado? Somos pocos. Cada vez hay menos sacerdotes y más viejos. Pues, haremos lo que buenamente se pueda. Nos apoyaremos con lo que tenemos. Y el día que haya pocos sacerdotes, en lugar de que haya sacerdotes, por ejemplo, aquí tenga un pueblo, pues tenga siete. Y, no sé, a ver qué se nos ocurre, si hacemos un equipo, si hacemos unos cursos de formación, preparamos a la gente. A mí, me llama la atención que los apóstoles, ni grupos, ni formación especial, cualquiera les hubiera dicho, ¿dónde vais? Sois doce. Con alguno más, me he hecho una mano. ¿Dónde vais? Si no tenéis gente, si no tenéis fuerza, si no valéis para nada, sois cuatro humanos contados, ¿qué vais a hacer? Los apóstoles eran cuatro humanos contados. Formación, cero. Ni humana, ni intelectual. Formación, cero. Cuatro, cuatro minutos. Cuatro minutos. Pues se pusieron a predicar. Con ganas, con fuerza, con ofrecimiento, con fe. Y la gente se lo creía. Y los apóstoles, predicando, eran duros, ¿eh? Y la gente se lo creía. Y vinieran a los apóstoles. Y se bautizaban. Y predicaban más. Los mismos apóstoles, los apóstoles, no se enseñan algo. Los católicos de hoy, hemos tirado la toalla. No se puede hacer nada. Pues ya está. Esperar la muerte hasta que esto se extinga de una vez. Mi pregunta es, ¿si realmente nos podemos conformar con eso? Yo sé que no. Y a las pruebas me remito. Cuando veo a los jóvenes, a los niños, en la iglesia, colaborando. Esto tiene futuro. Cuando convocamos a un pequeño detalle y la gente responde, esto tiene futuro. Pero esto tiene que seguir anunciándose a toda la creación. Anunciándose de palabra y de obra. ¿Por qué no podemos decir? Cristo es el Señor. Cree para que empezamos. Seguida. ¿Y cómo vamos a decir eso? ¿Y qué va a decir la gente? Pues no lo decimos, la gente no dice nada y estamos con los pavos. No sé si yo tengo la manita mágica y la receta para que me ganas. No lo sé. Pero sí digo una cosa. Que pobres de nosotros, si dejamos de pensar en la necesidad de conocer el Evangelio. Pobres de nosotros. Y pobres de nosotros, si no creemos en buscar cada detalle, en aprovechar cada detalle, para que nosotros nos vamos y la gente se vuelva a Dios. El pequeño gesto de ayer, aparentemente no fue nada, pero fue un seguido diciendo que Cristo, que la Virgen, nos sigue a traer. Los que ven esta misa, a través de las redes, se habrán dado cuenta de que tenemos un montón de flores de libertad. La gente cuando va a la iglesia y veis, ¿qué pasa que ha habido una boda? No, fue mucho más simple, que se nos ocurrió, ahora un poco estábamos más cerca. Y si un día intentamos dar un homenaje a la Madre de Dios, un día de mayo, tener un gesto bonito con la Madre de Dios. Y si nos ocurrió que el Awana está regresado para extraer un mes flores, rezarnos a en el altar de la Virgen. Y yo cuento con la gente que nos acompaña, al mundo de Dios de la Fusica, en esta celebración, decirles que en mi beca, que no llegamos a los 100 y de lejos, y de lejos, allí estamos aquí veintitantos, ¿verdad? los consejos ¿y eso para qué sirve? para seguir recordando que Dios está en medio para seguir recordando que María está en medio y para seguir recordando que tenemos una fe dentro de nosotros que es necesario cuidar y alentar fruto de tanto cariño ayer son estas flores que no son nada pero es estar delante de María mayores, pequeños y muy menores el pequeñazo todavía no se entera de lo que me digo que no está en medio tiempo atrás que no se nos olvide que estamos llamados a anunciar el Evangelio con nuestras fuerzas con las que tenemos, con las que podemos y amén confío en ti Señor tu palabra es eterno ¡Gracias! ¡Gracias!